Aprendí a no tener miedo, tantos cantazos que me hicieron un guerrero Desde chamaquito siempre he sido un bandolero El que me conoce sabe que estamos a fuego Estamos intensos, my G, estamos intensos Las drogas son puras los culos y el combo que tengo es inmenso Estamos intensos, my G, estamos intensos Jode conmigo y te ponemos la película en su cuenso Estamos intensos, manes, estamos intensos Subimos el trabajo, hay más de 200 Estamos intensos, manito, estamos intensos Las putas no llueven, los culos andan revuerzos La presión muy intenso, siempre fresh, pay attention Siempre Fendi, Gucci en atuendo Gafas, Prada, Flash me dejan ciego La vida es corta, se gasta el dinero Siempre millo de blanco el pelo Pues como soy, quieren tomar medrelo Medusa, te petrifico entero Bajamos los humos, tu visión se españa Pues como gato envía champaña Putas mueve el culo, la mente me daña Sin como oiga, no logro una hazaña Fácil la llevé, la peca es sin caña Que está en su cuerpo, ella no está caña Se pide, posee una buena maña Después del tercero, rápido se baña Estamos intensos, my G, estamos intensos Las drogas son puras los culos Y el combo que tengo es inmenso Estamos intensos, my G, estamos intensos Jode conmigo y te ponemos la película en suspensos Estamos intensos, manes, estamos intensos Subimos el trabajo, hay más de 200 Estamos intensos, manito, estamos intensos La puta no llueve en lo oscuro, andan revueltos Goceando como los cubanos en Miami Dímelo a ser de una balsa pa' un Ferrari Quiero empezar que sean cinco mil por party No voy a dormir hasta que seamos millonarias Se siente la energía donde sea que vamos Me dicen pinga dulce porque siempre gana Yo sé que esta cabrón hace lo que queramos Fabio me dice fe y se te fue la mano Cuántas putas nos chingamos Tuviste el recibo, no sé ni cuánto nos gastamos No sé, no me importa un carajo Siempre estoy en alta cabrones Vivo afortunado, me gusta pasarle por lados Brillando como un cú cubano En la boca un habano Siempre en caravana llegamos Me bajo y me dicen que aquí que te tiene cubano Aprendí a no tener miedo Tantos cantazos que me hicieron un guerrero Desde chamaquitos siempre he sido un bandolero El que me conoce sabe que estamos a fuego El que me hicieron un heraus tommeno Y yo quería dar cuenta que cualquier día 베as你就 likelihood que te hayan QG Lo Lo